El proceso de deportación en República Dominicana, según las informaciones de la Dirección General de Migración, inicia por orden expresa del director y hay todo un protocolo que se debe llevar a cabo para realizarlas. Pero, ¿para qué son las reglas, además de cumplirlas? Para algunos, se hacen para romperlas. Veamos el siguiente trabajo de investigación, la migración en números. Según estadísticas suministradas por la Dirección General de Migración, en el 2020 fueron deportados a su país de origen o de procedencia unos 24.094 extranjeros desde República Dominicana, la mayoría en el mes de enero. La lista de deportados la encabeza naturalmente la nacionalidad haitiana, con 24.034 personas deportadas, seguida de la nacionalidad brasileña, con 13 deportados, y la venezolana, con 9. Por su parte, los repatriados solo corresponden a Haití, unos 6.203, para un total de 30.237 haitianos procesados durante el año 2020. Para el 2021, unos 44.020 haitianos fueron deportados, 12 uzbecos de Uzbekistán, un país de Asia Central, y 11 estadounidenses, más que los 10 venezolanos de ese año. Los haitianos repatriados fueron 41.001, para un total de 85.021 haitianos procesados durante el 2021. En el 2022, las deportaciones haitianas fueron casi tres veces más que las del 2021. Unos 122.748 haitianos fueron deportados, seguidos de 40 cubanos y 10 venezolanos. Los repatriados haitianos de ese año fueron unos 48.944, para un total de procesados en el 2022 de 171.692 haitianos. En el 2023, hacia Haití, fueron deportados unos 174.602 ciudadanos, seguidos de 28 estadounidenses y 17 cubanos. Fueron repatriados 76.409 extranjeros, para un total procesados procedentes de Haití de 251.011 personas. Mientras, durante este 2024, según los registros de la institución, hasta el mes de abril, 42.706 haitianos fueron deportados, así como 12 estadounidenses, 3 puertorriqueños, 3 mexicanos y 3 colombianos. Repatriados unos 26.867 haitianos, para un total de 69.573 nacionales haitianos procesados hasta el primer cuatrimestre del 2024. En total, desde enero de 2020 hasta abril de este año, unos 408.424 extranjeros fueron deportados desde República Dominicana, de los cuales 408.110 son haitianos, es decir, que representan el 99.92% del universo total de deportaciones en el país. Y entre este gran porcentaje de extranjeros de nacionalidad haitiana deportados, es más que seguro que hay muchas familias y menores de edad. Así que vamos a ver esta curiosa diferencia abismal entre lo que se dice y lo que se hace en la Dirección General de Migración en cuanto al proceso cuando involucra a menores de edad. Según la comunicación remitida por la institución, los padres con estatus migratorio irregular al momento de proceder con la deportación son transportados en autobús o camioneta exclusivamente reservado para trasladar el núcleo familiar desde el lugar de acogida hasta la frontera. Sin embargo, esto solo es letra muerta, como se aprecian en estos videos donde las condiciones de traslado del núcleo familiar hacen más que cuestionables las famosas deportaciones. Y lo contrario a las deportaciones pueden ser las residencias. En la República Dominicana son un total de 211.897 entre el 2020 y 2024, siendo el 2022 el año con mayor registro, con unos 66.581 residentes extranjeros. Las nacionalidades con menor presencia, según la Dirección General de Migración entre 2020 y 2024, son con un solo residente los procedentes de Angola, al sur de África, Bután, al sur de Asia, Chipre, en el Mediterráneo, Curacao, Fiji, en el Océano Pacífico, Hong Kong, Islas Caimán, Liberia, Mayote, San Martín, Singapur, Suazilandia, en África y Yemen, en Oriente Medio. Seguido de los países con dos residentes en la República Dominicana, Bosnia, Guinea-Bissau, St. Kitts & Nevis, Vietnam, y con tres residentes en el país figuran Camboya, Kenia, Moldavia, Nepal y Surinam. También hemos resaltado los 20 países con mayor presencia de extranjeros residentes en República Dominicana. En el puesto número uno, sin ser ninguna sorpresa, se encuentra Haití, que al 8 de mayo de este 2024 registraba unos 78.268 residentes, seguido de Venezuela, con unos 54.333 y Estados Unidos, con 9.873. En el mismo orden, el puesto número 4 lo ocupa China, con 9.432 residentes, seguido de España, con 7.483 y Colombia, con 7.146. El séptimo lugar es para Cuba, con 6.961 residentes, seguido de Italia, con 5.440 y México, con 3.600 en el país. El puesto número 10 de países con mayor presencia de extranjeros residentes en República Dominicana es para Francia, con 3.451 residentes en el país, seguido de Perú, con 2.194 y Alemania, con 2.119. Le sigue en Canadá, con 1.918, Argentina, con 1.654 y Rusia, con 1.638. En el puesto número 16, Suiza, con 1.295, Brasil, con 1.265, Ecuador, con 1.160 y Guatemala, con 1.022. También preguntamos a la Dirección General de Migración sobre los registros de maltrato, abuso o cualquier otra situación que ha sido reportada a la institución ajena a lo que es el debido proceso y esto fue lo que recibimos. 40 reportes figuran en los archivos, dos corresponden al año 2021. El 27 de mayo, una ex empleada denunció que fue cancelada por advertir sobre abuso y acoso sexual que recibía por parte de un agente de la institución y el 22 de junio, una denuncia de la embajada alemana por maltrato. En el 2022, la institución recibió unas 17 denuncias de agentes muy cuestionables, de esas, dos corresponden a acoso sexual. El 17 de enero, una inspectora denunció al coordinador del Aeropuerto Internacional del Cibao y el 25 de febrero, una conserje de la Dirección General de Migración denunció a su jefe inmediato por acoso sexual y siete son por extorsión a cambio de despacho o robo de dinero. Unas 12 denuncias corresponden al pasado año 2023. La primera registrada el 11 de enero, un dominicano denunció a un empleado de la Dirección General de Migración por cobrarle 90 mil pesos para la reducción de pago de multa. El 9 de marzo, un ciudadano haitiano denunció la sustración de 37 mil pesos tras agentes de migración penetrar a su casa. El 23 de septiembre, una ciudadana haitiana acusó a un miembro de la Dirección de Migración de haberla violado sexualmente en el Aeropuerto Internacional de las Américas, mientras se encontraba retenida. Y en los primeros seis meses de este 2024 se han registrado nueve denuncias ante la institución. Todas increíblemente hablan de agresión y abuso, entre ellas una gravísima denuncia del 5 de abril por supuesta violación sexual a una menor de edad. Sobre este caso indagamos un poco más. El 9 de abril, la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de Género y Delitos Sexuales de Verón, Punta Cana, recibió esta denuncia de una ciudadana haitiana de 32 años, cocinera, en representación de su hija de 14, quien relata que a las 5 de la madrugada una persona desconocida, vestida de guardia, penetró a su vivienda, agarrando a su hija por el cuello, le rompió el vestido y le quitó el pantalón corto, violándola sexualmente sin protección. Actualmente, tanto la niña como su madre se encuentran en una casa de acogida del Ministerio de la Mujer. Aunque indique el informe de la Dirección General de Migración, que resultó ser perpetrada por un militar que prestó servicio en el operativo migratorio. Pero, ¿dónde estaban los agentes de ese operativo? 40 denuncias, solo los reportes. ¿Cuántas cosas pasan sin ser percibidas por la institución? Pareciera que no solo los agentes de la Policía Nacional necesitan reformación. Y la pregunta aquí es, ¿en esos 40 reportes, cuáles medidas se tomaron? Pues parece que no se hicieron reportes, pues las medidas tomadas por la Dirección General de Migración son muchas más que los reportes registrados. En el 2022 se registraron unos 17 reportes, pero las acciones de la institución fueron unas 25. De esas, 2 amonestaciones en Santo Domingo, 5 suspensiones en Santo Domingo, Montecriste y Dajabón, y 18 cancelaciones, 12 en Santo Domingo y el resto entre Santiago, Elías Piña, Azua y Dajabón. En el 2023, 12 reportes, pero 56 acciones, una amonestación en Santo Domingo, 11 suspensiones en la misma provincia y Elías Piñas y unas 44 cancelaciones, de esas, 33 en Santo Domingo. Por su parte, en lo que va de año hay 9 denuncias, pero unas 25 acciones tomadas por la Dirección de Migración, 2 amonestaciones en Santo Domingo, 11 suspensiones en la misma provincia y 12 cancelaciones, de las cuales 11 corresponden de igual forma a Santo Domingo. Los números reflejan un evidente problema en la provincia. Y sobre acciones ante malas actuaciones de agentes en operativos de deportación, en la Dirección de Recursos Humanos reposan archivos con 5 amonestaciones, 27 suspensiones y 74 cancelaciones, hasta el momento de recibir esta comunicación el pasado 18 de julio. Al final del día, como país, la República Dominicana ha sido bastante firme en su posición de regulación de extranjeros, sin dar su brazo a torcer ante sugerencias internacionales de parar las deportaciones masivas de haitianos con estatus irregular en el país. Pero solo decimos que siempre estén las garantías y que cada gente de la Dirección General de Migración cumpla con los protocolos establecidos sin violentarlos, sobre todo cuando la mirada de algunos organismos internacionales está sobre el país.